Bueno, buenos días a todos. En primer lugar me gustaría agradecer el nombre de Hiperbaric que se haya contado con nuestra participación para este seminario. Voy a proceder con mi presentación que lleva por título El procesado por alta presión de alimentos y bebidas. Hiperbaric es una empresa que empezó en 1999 y que a lo largo de todos estos años ha instalado un gran número de equipos y actualmente es el líder mundial en la tecnología de alta presión para procesado de alimentos y de bebidas en la industria alimentaria. Así actualmente tiene casi 200 equipos instalados y está presente en los 5 países y en los 5 continentes y en 36 países de todo el mundo. Y esto tiene una razón de ser, en la que se engloban las tendencias globales en el sector alimentario actual. En este primer gráfico podemos ver una encuesta que se realizó a diferentes consumidores en el que en amarillo podemos ver detallado lo que realmente demandan los consumidores a día de hoy en los productos alimentarios. Demandan productos que no lleven aditivos químicos, demandan productos naturales, demandan productos sin conservantes, además de que sean bajos en azúcar, con un alto contenido en fibra. Con respecto a los indicados en el recuadro amarillo son atributos que se relacionan con productos que están mínimamente procesados y que precisamente están relacionados con las altas presiones. Así, unos productos naturales sin aditivos, pues bueno, podemos aplicar la día de hoy en el caso de los jugos a que hay una tendencia a la reducción del consumo de zumos concentrados y de zumos pasteurizados y esterilizados. Es decir, zumos que han sido procesados térmicamente frente a un incremento de la demanda de productos más naturales, productos premium, son productos de gran calidad y que, bueno, pues se encuentran en el sector productivo así de zumos refrigerados. Pero no solamente es en zumos, también es en muchos más productos. Podemos hablar de la palta, del aguacate conocido así en España y en general lo que se buscan desde por parte del consumidor son esos, son unos productos que contengan un alto contenido en vitaminas, un alto contenido en antioxidantes y que sean productos frescos y naturales. Es decir, sin aditivos añadidos, sin colorantes para mantener esos colores característicos de las frutas de las que provienen. Así, dentro de las nuevas tecnologías del procesado de alimentos, las altas presiones ofrecen todas estas ventajas de las que estoy hablando. ¿Qué son las altas presiones como tecnología? Pues lo más importante es que es una tecnología no térmica de conservación que alarga la vida de los productos gracias a la aplicación de una presión aplicada por agua, con la presión hidrostática que llega hasta los 6.000 bar durante unos segundos o unos minutos, según los tratamientos, según los productos. Así, gracias a este procesado, que es una pasteurización en frío, lo que conseguimos es inactivar microorganismos vegetativos y alargar así la vida útil, sin modificar las características organolépticas y nutricionales de los productos. Es decir, lo que estamos consiguiendo es mantener esos colores, mantener esos sabores, poder reducir o incluso no reducir, sino también eliminar esos aditivos que se añaden. Y bueno, la tecnología se caracteriza por ser una tecnología en el posenvasado y porque realmente la conservación llega a ser de entre 3 y 10 veces más frente a productos no procesados. Este incremento del tiempo de vida va a depender de varios factores, principalmente de factores físico-químicos relacionados con el alimento, como son el pH, como es el contenido de agua. Y bueno, según también diferentes productos, podemos llegar a vidas mucho más largas. En el caso de los jugos, estamos hablando de que podemos llegar a zumos de unos 3 meses de vida útil. ¿En qué se basa esta presión? Como comentaba anteriormente, es una presión hidrostática que se aplica en el producto y que llega a todos los puntos de este de manera igual. Para que nos podamos hacer una idea de qué rango de presiones estamos hablando, porque igual 6.000 bares como valor no nos puede indicar demasiado, pues bueno, considerando que en la atmósfera estamos a un bar, pues imaginamos que esa presión que podemos conseguir con los equipos es como sumergir el alimento en un lugar 6 veces más profundo que las fosas marianas, que están a 10 kilómetros de profundidad. Entonces, lo que conseguimos gracias a esta presión es esa extensión de la vida útil de los alimentos. ¿En qué se diferencia frente a otras técnicas? Yo he escogido, en este caso, su comparativa con una técnica térmica con la pasteurización. Y bueno, tal y como he ido hasta ahora comentando, pues la tecnología del procesado por alta presión se basa en la aplicación de presión que se transmite inmediatamente gracias a que esa presión es transmitida por el agua a todos los puntos del producto, a productos que ya han sido previamente envasados, tal y como ha comentado la otra ponente Silvia. Es diferente a la pasteurización en muchos sentidos. Al no ser una tecnología térmica, no hay cambios en esas propiedades de los productos y bueno, es una tecnología novedosa, lo cual también se enfrenta a la tradicional pasteurización y esterilización. Así pues bueno, realmente ofrece muchas posibilidades como técnica. ¿Y en qué se basa la aplicación de la alta presión? Se basa principalmente no en aplastar, como se puede indicar en la imagen, a las bacterias, a mos, levaduras y otros microorganismos. Se basa en que esa presión aplicada lo que va a dar lugar es a la desnaturalización de las proteínas de la pared celular, de las diferentes bacterias y con esa desnaturalización, con ese cambio de estructura de proteínas, las bacterias van a quedar sin posibilidades de poder seguir relacionándose en el medio. Es decir, tras el procesado van a tener muy difícil, digamos imposible, el poder conseguir alimento y por lo tanto mueren. En esta diapositiva, junto un poco todas estas nociones, que bajo esa presión se desnaturalizan esas proteínas, pierden su funcionalidad, es cierto que es a partir de 3.000 bares cuando esas proteínas se desnaturalizan. Aplicando una menor presión, digamos que esas proteínas tienen la capacidad de volver a ese estado original. Así, una vez aplicada la presión de 6.000 bares, no hay posibilidad de volver hacia atrás y esas bacterias quedan totalmente, como decía, tocadas. Es una alteración irreversible. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece la tecnología? Pues por una parte, es una tecnología que nos ofrece una seguridad alimentaria, destruyendo los patógenos, y por lo tanto, pues bueno, lo que nos va a hacer es reducir todos esos riesgos de seguridad alimentaria. Por otra parte, nos permite exportar, nos va a dar acceso a un mayor número de mercados y a más exigentes debido a esa extensión de la vida útil y al cumplimiento de diferentes requerimientos según la legislación de diferentes países, como Estados Unidos, como Australia. Además, también es muy importante que nos permite crear, por así decirlo, unos productos más naturales, en los que no nos va a hacer falta el uso de aditivos para conseguir esa extensión de vida útil. Además, lo que nos da es capacidad para aumentar nuestra producción debido a una optimización de los recursos de la empresa y además, bueno, nos va a dar esa capacidad de innovar, de probar nuevos productos. ¿Cómo funciona? La tecnología funciona en lotes, funciona en batch, es una tecnología en continuo, en la que una vez el producto está envasado en su envase final, es introducida en la cámara, como se puede ver en la diapositiva, y una vez que está dentro, lo que se hace es, se cierra con unos tapones y unas cuñas y se llena en un primer momento con agua a baja presión. Una vez que ya no cabe más agua, lo que se hace es bombear, gracias a unos intensificadores, gracias a unas bombas, una mayor cantidad de agua. Estamos hablando de que podemos llegar a bombear un 15%, un 20% más de ese volumen de agua que en un primer momento podría estar dentro de la cámara. Una vez alcanzada la presión a la que se ha fijado el tratamiento, la mantenemos durante unos segundos, unos minutos, y después los tapones salen y liberan ese agua que ha estado introducida en la cámara. Para que podemos ver, tenéis ya el producto procesado a la salida. La tecnología de las altas presiones ha tenido una gran evolución, como podemos ver en esta gráfica. En esta gráfica lo que podemos ver es el número de equipos instalados, tanto de Hiperbaric como de otras empresas. Así podemos ver que actualmente hay unos 350 equipos instalados y podemos ver también cómo ha sido exponencial este crecimiento. Digamos que gracias a la difusión de la tecnología en seminarios y en oportunidades como esta que se nos brinda y también gracias a ese consumidor exigente que realmente lo que está buscando es un producto de calidad, un producto fresco, pues bueno, el número de equipos y por lo tanto de productos procesados por alta presión se ha incrementado mucho en los últimos años. En cuanto a su distribución, lo que podemos recalcar es que la mayor parte del mercado está en Estados Unidos, como podemos ver en el gráfico, seguido después de Europa. También es importante comentar con respecto a esta evolución que en un primer momento las altas presiones, donde tuvieron su mayor, su sector más importante de producto, fue en los productos cárnicos, pero actualmente son los zumos y las bebidas el gran sector donde se encuentran instalados estos equipos. También destacar el creciente número de equipos en las regiones de Asia y de Oceanía y la presencia ya de equipos en el continente africano. Aquí en el siguiente gráfico podemos ver esa evolución de los equipos y bueno, podemos ver cómo Hiperbaric es el líder mundial de estos equipos de alta presión comparado con sus otros competidores. Así como comentaba también al principio, llegamos a tener casi unos 200 equipos instalados en todo el mundo. Ahora lo que me gustaría es mostrarles un ejemplo de la tecnología aplicada en una industria real. Esta es una empresa que se llama APA, que se encuentra en Barcelona y que lo que hace es ofertar el producto, es decir, lo que oferta es el procesado. Ella de por sí no tiene productos a procesar, entonces lo que hacen diferentes industrias alimentarias de diferentes regiones de España es ir allí con su producto finalmente envasado, procesarlo como podemos ver, se introduce en la cámara y tras un ciclo que suele durar del producto en torno a unos 7 minutos, digamos que en un primer momento, en unos aproximadamente 3 minutos, lo que pasa en el tratamiento es que se alcanza la presión de trabajo, se alcanzan esos 6.000 bares y luego hay un tiempo de mantenimiento de presión. Una vez terminado ese tiempo es cuando, como comentaba anteriormente, se despresuriza, salen los tapones y se libera el agua. Es importante también comentar que el 80% del agua que se utiliza es reutilizado en reciclo y ciclo. Y ahora como comentaba, pues en este siguiente gráfico lo que podemos ver es la distribución por sectores, por diferentes tipos de industria de los equipos de altas presiones. Podemos ver que actualmente, pues bueno, tanto eso, los productos cárnicos como el producto de las bebidas son los principales en los que se encuentran los equipos, además de los sectores vegetales, por supuesto en cuanto a palta, en cuanto a guacamole, en cuanto a ensaladas. También es muy importante el porcentaje que representan estos centros de maquila, estos centros que ofrecen el servicio tal y como hemos visto en el vídeo. Y por último, pues también los platos preparados, que ocupan un 4%, y el marisco, que serían otro 4%. Y ahora lo que me gustaría es un poco terminar con diferentes aplicaciones de la tecnología. Me gustaría ver un poco diferentes aplicaciones de la alta presión en diferentes productos. Me gustaría empezar por la palta, por el guacamole. Y aquí tenemos 4 empresas que procesan sus abocados, su palta por alta presión. En España tenemos la empresa Bomix, en Estados Unidos de destacar es la empresa de Good Foods, en Nueva Zelanda Good Foods y en México, Berfruco. En cuanto a los jugos, es muy importante ver cómo en Estados Unidos hay un gran número de productores de zumos procesados por altas presiones y es de destacar la empresa Suya. Podemos ver aquí esa gran variedad de recetas que presentan y cómo es una empresa que empezó distribuyendo sus zumos frescos a domicilio y cómo, gracias a la alta presión, pues bueno, es una empresa que ha crecido muchísimo y que resultó ser de las más prometedoras en 2014 en un informe económico y que actualmente, pues bueno, cuenta con varios equipos HPP y parte de la empresa fue comprada por Coca-Cola. También es de destacar el caso de Evolution, que bueno, vende parte de sus zumos, gran parte de sus zumos a la empresa Starbucks y por lo tanto es distribuidora de ellos en todo Estados Unidos. Otro ejemplo a destacar es el de Corpress en Reino Unido, en Europa. Con respecto a esos platos preparados y también esos productos cárnicos, pues van a destacar empresas como MRM, como Sandwich, son productos que también tienen mucho éxito porque pueden recordar mucho a productos caseros, a productos tradicionales que podemos cocinar nosotros mismos en casa. Digamos que no es el típico producto que metemos en el microondas y comemos sin mucha más gana y sin disfrutarlo, gracias a la HPP, pues permite reducir el uso de conservantes y bueno, cocinarles tal y como lo haríamos en casa y una vez envasados y procesados, pues bueno, les tenemos disponibles en cualquier momento. En el caso de estos platos preparados, estamos hablando también de que llegan a tener una vida útil de 60-90 días. También diferentes empresas de productos cárnicos son importantes. Spuña fue la primera empresa en 1998 que lanzó un producto por altas presiones y también me gustaría destacar Foster Farm, en el caso de carne de pollo y de pavo, y Kraft, ambas dos en Estados Unidos. Un uso también muy interesante de la tecnología es la aplicada en mariscos y pescado, en la que sin tener que llegar a 6.000 bares, en presiones menores de unos 3.000-4.000 bar, lo que conseguimos es la desnaturalización de los músculos, perdón, de las proteínas que unen el músculo a la concha, pues eso de bivalvos, también en el caso de langostas, y bueno, como es muy interesante ese alto rendimiento de extracción de carne de ellos. Otro uso muy interesante de la tecnología es el procesado de rellenos de sándwiches y de salsas, como es el caso de Rodilla. En esta empresa, el uso de una máquina de alta presión, lo que les ha permitido, ha sido, bueno, esta es una empresa que tiene diferentes restaurantes repartidos por toda España, principalmente en Madrid, tiene en torno a unos 100 restaurantes, entonces en sus restaurantes lo único que hacen es untar los rellenos de sándwiches, que es lo que ha sido procesado por alta presión. Gracias a la alta presión llegan a tener una vida útil de unos 15 días, en esos rellenos lácteos a base de mayonesa y a base de, bueno, diferentes productos, como pueden ser jamón, como puede ser salmón, entonces, gracias a ello lo que han conseguido es que en su obrador, en su zona de producción, no tienen que estar limpiando maquinaria todos los días para poder fabricar las diferentes recetas. Pueden tener las diferentes recetas, pueden distribuir, digamos, esas recetas en diferentes días y así tenerlas todas y cada una de ellas en sus restaurantes. Por último, me gustaría mostrar una imagen de todos los clientes que tiene Hiperbaric, como podemos ver principalmente en Norteamérica, en Estados Unidos y también en Europa. Y dentro de Perú me gustaría destacar las tres empresas que tenemos señaladas. Así, me gustaría destacar Camposol, Phoenix Food y A y B. En el caso de Camposol, pues es una gran empresa dedicada a la producción y distribución de muchos productos, como son la palta, como son las peras, como son los espárragos. Pues bueno, gracias a la tecnología de alta presión, lo que consigue es distribuir su producto durante un mayor número de meses y por lo tanto también tener así cubierta mucha más producción y poder ofrecer a diferentes zonas y exportar. Como comentaba anteriormente, también A y B y Phoenix Food logran, gracias a la tecnología de alta presión, ofrecer en el caso de Phoenix productos a diferentes zonas del mundo y en el caso de A y B, producir esos productos premium y de gran calidad. ¿Cuáles son las ventajas de estos equipos? Pues bueno, como he comentado anteriormente, gracias a trabajar a 600 megapascales, pues bueno, y gracias a que estos equipos están adaptados a la industria alimentaria, pues bueno, gracias a ello, pues esos son de acero inoxidable y tienen una fácil limpieza, trabajan en lotes y es muy importante también en ellos el diseño horizontal, que nos permite distinguir claramente los productos previos y post-procesados. Es decir, digamos que entran por un lado y salen por otro, lo cual nos permite tener una clara trazabilidad y tener una instalación clara. Como se indica, la producción de los equipos van desde 250 kilos a 2.800 kilos por hora, es decir, llegan casi hasta las 3 toneladas y esta producción depende principalmente del volumen de la cámara. Así, Hiperbaric ofrece 5 equipos, Hiperbaric 55, Hiperbaric 135, Hiperbaric 300, Hiperbaric 420 e Hiperbaric 525, en los que, como digo, ese volumen de la cámara lo que nos permite es incrementar esa producción. Y, por último, me gustaría agradecer a todos nuestros clientes la confianza depositada en Hiperbaric. Me gustaría también agradecer a todos ustedes su atención. Y, por último, nada, comentar también que la oficina principal, la fábrica y el centro de aplicaciones, está en Burgos, en España. En Miami hay un servicio, está el servicio de postventa, la oficina comercial y las aplicaciones, y, por último, también Nueva Zelanda, donde hay una oficina comercial y un servicio de postventa. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.